Porque va a haber despidos, ya hay y va a haber más. Nosotros somos monotributistas, enfermeras, que estamos hace más de dos años en la primera línea. Y como nosotros tenemos nuestro contrato de monotributo, en este caso, como soy yo y otras compañeras, se nos termina el 31 de agosto. Somos de contrato COVID. Nosotros lo que pedimos es el pase a planta, contratos dignos, que se nos respete, que se nos dé una resolución. Queremos que nos escuchen y que nos den una respuesta. Pero nosotros lo que queremos es seguir laburando. No queremos estar en la calle, pedimos mantener nuestro laburo. ¿Cuántos trabajadores son? Más de 70. Entre esos hay enfermeros, mucamos, médicos, kinesiólogos, un montón de personal. Ahora, yo con mis compañeras somos enfermeras, pero nosotros representamos todo el plantel de salud, que en este momento está pasando por una muy difícil etapa. Nosotras queremos alertar a la población que ante el frente al virus Delta, que se está por venir, que es bastante duro, que se viene heavy, lo que quiere el gobierno es sacar nuestro puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos afecta a nosotros, afecta a la población en general. No va a haber personal de salud que pueda darle unos buenos cuidados. ¿Cuál es el trabajo específico que ustedes, por ejemplo, realizan? Bueno, mira, acá hay trabajadoras de neonatología, por ejemplo, que es una especialidad. También hay trabajadores del modular. Son aquellos hospitales que se han adherido a los hospitales base para armar los hospitales de campaña para absorber los casos COVID. Esto es una política criminal. Es una política criminal porque esto no sucede solo acá. Ya lo han demostrado los trabajadores del geriátrico que han salido a movilizarse y han sido despedidos por WhatsApp, así como también las asambleas que han hecho los ambulancistas en Rosario ya en dos oportunidades, donde no le han dado tampoco continuidad después del 31 de agosto. Nosotros queremos denunciar no solamente la situación del trabajo de las compañeras, de las enfermeras, de los trabajadores de salud en general, sino que esto es un golpe a la población. Como vos te darás cuenta, hay ya circulación en la ciudad de Buenos Aires y hay varios casos de cepa delta en la provincia de Santa Fe. ¿Está la posibilidad de extenderle estos contratos más allá del 31 de agosto? Bueno, hay una situación que es la siguiente. La precarización laboral que han colocado sobre las espaldas de los trabajadores es fenomenal. Ya hay un déficit de 50.000 enfermeros en la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años. Es decir que te darás cuenta que acá no sobra nadie, y menos en pandemia. Entonces lo que sucede es que han hecho todo tipo de contratos. Vos tenés contratos que caen el 31 de agosto, otros que caen el 30 de diciembre, otras que son suplencia por los artículos de riesgo, que es otra cosa de la que estamos denunciando. Los artículos de riesgo son compañeras con cardiopatías, diabetes, compañeras que si se cruzan con la cepa delta, aún teniendo la doble vacuna, pueden morir, literalmente morir. ¿Quién tiene que dar una respuesta acá? Bueno, acá tiene que dar una respuesta el gobierno, sí o sí, porque esto es una política provincial. Nosotros por eso iniciamos un plan de lucha ya. Vamos a exigir que haya una continuidad laboral. Son más de 100 compañeros que van a quedar en la calle, con diferente modalidad de precarización. Es un golpe mortal contra los trabajadores, contra el sistema de salud y contra la población. ¿Puede afectar la atención? Sí, lógicamente. La va a afectar incluso desde el punto de vista de ello, es decir, dejando compañeros afuera, comienza un recargo muy fuerte sobre los compañeros que están trabajando y eso va efectivamente a golpear y a afectar el problema de la atención. Muchas gracias.